Amigos de Jordamonedas, ¿cómo están? Bienvenidos a una parte que espero sea la parte final. Miren nada más ya los billetes que nos faltan, así que pues bueno, vamos a irle dando. En la anterior ya logramos tumbar la ola de monedas. Uy, esa primera moneda cayó perfecto. En la anterior parte ya logramos darle a la ola de monedas, ya logramos tumbarla. Así que ahora toca llevarnos los billetes que faltan. Faltan estos cuatro, faltan uno de doscientos, dos de a cien y este de a mil. Así que se puede amigos, yo sé que se puede en esta última parte. Y pues vamos a dejaros la primera palabra clave amigos, que es última. A ver si se logra. Nuestro reto va a ser tratar de sacar los billetes antes de los diez minutos. Vamos a ver si nos sale. Así que pues bueno, vamos a darle. Dale, dale. Uy, cayó feo esa moneda. Cerca, eh. Empujamos. Bien. Dale, dale, empujale, empujale, empujale. Buena, eh, buena. Preparamos más monedas amigos, que se puede. Todavía se puede ganar esto. Una, dos y... Esas monedas de haber caído bien, que parote me hubieran hecho. Vámonos, doble. Viene moneda doble. Empujamos. Ah, hasta se me cayó la moneda. Vamos a seguirle. Una, dos y... Empujamos. Y empujamos. Otra. Bien, eh. Vamos avanzando. Vamos avanzando con todo. Bueno. Cerquita, eh. Cerquita. Bien, otra doble. Ya están cayendo las monedas. Ah, no, es cierto. Eran cinco, amigos. Son cinco. Hay uno de doscientos ahí escondido que no había visto. Ese de doscientos, les juro que no lo había visto ahí. Vamos a tratar de sacarlo entonces también. Entonces son cinco billetes por los que vamos, eh. O sea, tiene que poder. Una más. ¿Buena? No, acomódate, acomódate. ¡Ay, hija de su madre! ¡Madre! ¿Bien? No, pero cae bien, por favor. Caigan bien, hija de su corazón. Doble. Ahora sí, con estas. Avanzamos. Bien, vamos empujando, vamos empujando. Doble, doble. No se deja. Agarramos las últimas monedas del platito, amigos, eh. Que ya está a nada de cabarse nuestro cambio en el platito. Lo bueno es que hay cambio abajo. Así que no hay tanto de qué apurarnos. Vámonos. Ya llevamos tres minutos cuarenta, eh. Se tiene que lograr antes de los diez minutos. Igual así no logramos ni modo, pero el plan es tumbarlo antes de los diez minutos. Una más, échenle. ¡Ay, ahora sí! Nos vamos a venir que dejar. Ok, listo. Agarramos cambio para seguir jugando. Aquí vamos. Así nunca vamos a acabar con las monedas cayendo así de feo, eh. Bueno, avanzamos. Es en serio. Es en serio. Esa la eché muy mal, eh, la verdad. Ahí sí la eché muy mal. Me tengo que esperar. Y... Aquí. Echamos una doble. Que hayan bien las... Bueno, que yo vine una. Échale, échale. Doble, doble. Buena. Viene el de doscientos en medio, eh. Échale una más. Buena, buena, buena. Se acabó el cambio. Creo que sí empujamos, creo que sí empujamos. No, aún le falta, eh. Aún le falta. Uy, por el medio. Hay que tumbar ese de doscientos que no nos deja avanzar la zorra de monedas, eh. La mini ola de monedas aún sigue ahí. Y ese de doscientos no nos deja tumbarla. Vámonos. Dale, dale, dale. Vamos a seguirle, amigos. Que se puede. Aquí vamos una más. Échale, échale. Con todo. ¿Buena? Nada. ¿Cae cambio? No. No está cayendo, eh. Debería ser trampa que las monedas se acomoden así de raro, eh. Así voy a tardar más sacando el cambio. ¡Ay, ven de las monedas! Nos quedan cuatro minutos, amigos. Que se puede. Vámonos. ¡Jajas de su madre! Hasta lo hacen adrede, yo siento, eh. Bien, 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 bien. Échale, échale. Una más. ¿Buena? Doble, doble. No, nada. No, nada. No, nada. Nos quedan dos y medio, amigos. Siento que ahora sí está imposible, ya. Al parecer sí va a estar más pesado esto. Pensé que iban a caer luego, luego. Y no se dejan. Mínimo hay que tumbar este torre antes de los diez minutos. Con las monedas haciendo eso, no creo que se pueda. ¡Ay, qué mal me caen niñas monedas, neta! ¿Vámonos? No, amigos. Esto va a estar imposible, eh. Con estas monedas. Agarramos un poquito más cambio. Y aquí seguimos. Uno más. El lado izquierdo casi no está empujando por el medio. Vamos a echarle del lado derecho mejor. Buena, buena. Salud mucho en caer las monedas. Aquí vamos una más. El de 200 tiene que bajar mínimo. Mínimo un billete, aunque sea. Una más. Échale. Ándale, papá. Y de una vez, amigos, les voy dejando la siguiente palabra clave, que es diez. Esa es la siguiente palabra clave, amigos. ¡Ay, estas monedas, hijas de toda su madre! Vámonos. ¿Buena? Uy, acomódate, acomódate. ¿Buena? Doble, 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 doble. Bien. Ya está, me dolió la mano, amigos. De ahí tan rápido. Nos quedan 20 segundos y las monedas siguen cayendo como se les da su gana. No, amigos. ¡Ay, buena! ¿Esa cayó bien? Ni siquiera un billetito, ¿en serio? Es que esta torre está imposible. Este de los otros no nos deja. Y no, ya llegamos a los diez minutos. No. Bueno, pues vamos a aprovechar para pasar el cambio al plato. Pues listo, amigos. Ya pasamos el cambio al platito. Y pues vamos a darle más tranquilones. Que ya se me cansó la mano horrible. Estuve echando monedas muy grandes. Y no funcionó mucho, la verdad. Echamos esa doble. Bien. Es que ese de 200 nos está trabando mucho el camino. Quítate ya, 200. Quítate, por favor. Hijo de toda su madre. Qué estorboso. Vámonos, doble. Nada, ¿eh? Uno más. Ahí está. Hijo de toda su madre. Cómo nos hizo batallar, ¿eh? Bueno, nos tardamos por un minuto, amigos. Pero aquí lo tenemos. Este de 200 que no nos dejaba avanzar nada. Vamos a ver si ahora sí podemos llevarnos este de 1000. Yo siento que si sale el de 1000 ya nos vamos. Porque estos no sé si vayan a salir, ¿eh? Si salen chidos, si no, pues ni modo. Pero la prioridad es ese de a 1000, ¿eh? Si no, ya me hubiera retirado, la verdad. Así que pues vamos a tratar de ganarnos ese de a 1000. A ver si lo logramos. Vámonos. Ya no está ese de 200 estorbando. Y yo siento que estas monedas va a ser fácil tumbarlas. Nomás hay que hacer que las monedas sí caigan en medio. Y ya es de nosotros este billete de 1000. Vamos a seguirle. Una más. Doble. Caigan en medio, por favor. Déjame pasar. No sé por qué el lado izquierdo no manda las monedas para el medio, ¿eh? Es algo muy chafa. Una más. Una, dos, y... Dale, 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 dale. Preparamos moneditas. Bien, bien, bien. Échale, échale. Échale. Vamos a echar esta última bola de cambio a ver si logra caer, ¿ok? Aquí vamos. Uf, una más. Si vemos que cae, le seguimos. Si no, pues le seguimos a la siguiente parte, ¿vale? Vámonos. No se deja, ¿eh? No se deja. Una más. Esas monedas. Qué feo que hagan eso, ¿eh? Dale. Bien, doble. Otra doble, por favor. Oh, bueno, mínimo cayó bien una, aunque sea. Y echamos las últimas dos. Sí, cayeron perfectas. Sí. Bajamos. No, no tomamos nada, ¿verdad? Puro cambio. Pero bueno, amigos. Oh, se puso difícil gracias a este bendigo billete. Nos vemos en la siguiente parte, que espero que ahora sí sea la última. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Bien, lo que agarramos. Cambiecito, dime que cayó bien. Sí. Empujamos. Oh. Amigos de Jordan Monedas, bienvenidos a una parte más. Así que espero ahora sí sea la última. Que el anterior había un billete de 200 demasiado estorboso que no nos dejaba avanzar. Vamos a echar las primeras monedas del lado izquierdo. Son estas que no se quisieron meter en el lado derecho. A ver si en el izquierdo sí entran. Y, oh, casi empujábamos por el medio. Si la moneda hubiera caído un poquito más antes, sí empujábamos. Solo queda tumbar esta barrera de monedas para sacarnos este de a mil. Vamos a ver si se logra. Y de una vez les voy dejando la primer palabra clave, que es barrera. Barrerita. Vamos una más. Dale. Uy, miren todo lo que empujamos con esa moneda doble. Esa moneda doble estaba excelente. Ahora hay que empujar esta, esta muralla de monedas. Está complicada, eh. Échale, échale. No se deja, no se deja. Doble, doble, doble. Aquí vamos, una más. No, pero caigan bien, por favor. Ahí está, esa caiga excelente. Una más. Ese de, no nos podemos ir sin ese de a mil, eh. Hijas de su madre. ¿Por qué las del medio siempre caen tan mal, eh? ¿Por qué? Igual ojalá alguno, estos billetes se recorren también ya para llevármelo. Nada. Vamos a gancharnos para agarrar el cambio. Aquí vamos, dejamos cambiacito en el plato y le seguimos jugando. Esa doble está perfecta. Buena. Casi era doble. Esta también está perfectísima. Empújale. Es que no se mueven esas monedas, eh. No se mueven. Échale, échale. Bien, avanzamos, avanzamos, avanzamos. Échale, échale, échale. Ahora vamos, cambiecito. Una, dos, eh. Uno más. Úchale. Bueno, mínimo el cambio está saliendo, eh. Mínimo está cayendo cambiecito. Porque si no, nos quedaremos sin nada. Y ya no estaremos jugando por este de a mil. Vamos a seguirle. El de a mil más imposible. La barrera no quiere que nos llevemos ese de a mil. Vámonos, uno más. Uy, esa se alcanzó a acumular de pura suerte, eh. Esa también se acomoda. Perfecto. Empújale, empújale. Viene ese de cien. Viene ese de cien. No se deja, eh. Una más. Una, dos. Ok, avanzamos. Ok. Ahora un más cambiecito. Uy. O sea, sí está cayendo. Pero igual sí está rebajándose el nivel de cambio, eh. Olajale que sí está cayendo. Pero sí se está rebajando el nivel de cambio. Necesitamos muchas. Ah, pero caigan bien, por favor. Empujamos, empujamos. Uy, viene. Ya vi que se movieron, ya vi que se movieron. Necesitamos empujar con todo. Se están atorando las monedas abajo, eh. Por eso se da el saltón. Vámonos, vámonos. Preparamos cambio. Ah, moneda, por favor. Ay, vete. Órale, saquese, pues. Una más. Y vuelvo a echar del lado izquierdo por si acaso. Empujamos. Uy, justo en medio, eh. Justo en medio. Empújale. Nada. Doble, doble, doble. Vámonos. Vamos con la última. No, cayó mal. Esta la echamos del lado izquierdo. Aquí vamos. Una, dos, y... Bien, lo que agarramos. Cambiecito, dime que cayó bien. Sí. Empujamos. ¡Oh! Esta moneda, qué buena, eh. Qué buena de esa moneda. ¿Y tú más de 100? ¿Tú más de 100? Qué bueno que vi que había caído chido, eh. Si no, ni hubiera grabado cómo caí eso. Sigamos, amigos, le pausé para poder hacer la cámara lenta y no se me pierda la parte. Ahora sí, vamos a seguirle. Ya el de 1000 ya tiene el paso más libre para caer, ¿ok? Vamos a seguirle. Avánzale. Esa moneda del lado izquierdo, qué buena onda, eh. Ah, y ahí tenían que acomodarse las tres. Bien feo, eh. Ok, sigámosle. Avanzamos. Muy buena, eh. Buenísima. Agarramos el cambio. Uy, ya se está acabando, amigos. Ya se está acabando el cambiecito. Y eso que ahorita cayó toda esta montañota de monedas. Vamos a hacer unas cuantas del lado izquierdo. Ya también va a caer este de a 100. Empujamos por el medio, dime que sí. Nada. Va una más. Una, dos, y. Échale. No, pero no se vayan para allá. Eso de 100 tiene que caer ya. Igual yo creo que vamos a acabarnos este cambiecito de aquí arriba. Y ya le echamos una cámara rápida. Quiero ver qué tal le va a una parte que no sea tan larga. Así que pues ahorita vamos a usar la cámara rápida, amigos, ¿vale? Ok, vamos a darle. Pase para pasar el cambio y justo cayó el billete. Bravo, bravo. Ok, déjame pasar el billete. Pues miren, amigos. Esto es lo que llevamos de cambio. Y el billetito, pues bueno, ahora sí vamos a darle con la cámara rápida. Amigos, llevamos un rato echándole. Y este de 100 apenas está a punto de caer. A ver si quiere ahorita. Vamos a darle una más. Échale, bien. Empúcale, empúcale. Está nada, caer ese de 100 mínimo para llevárnoslo. Y ahorita ya nos llevamos ese de a 1000 también. Que esta torre de monedas no quiere caer por nada en el mundo, ¿eh? Una que caiga bien, una. Gracias. Ah, no sirve de nada. Amigos, después de ese tremendo fail se me salieron todas las monedas de la mano. Ya mejor las pase al plato para no estarle batallando. Así que aquí vamos. Cae bien, por favor, cae bien. Empúcale, empúcale, empúcale. Ay, siempre por una pestaña. Empúcale. ¿Viene para abajo? ¿Buena? Ahí está. Cayó ese de a 100, amigos, que tanto nos hizo batallar. Hijo de su madre. Nos llevamos uno más, amigos. Y el de 200, ese ya está perdidote. Así que, pues bueno, vamos a seguirle por acá. Una más. Empúcale, empúcale. Ya están en nada de cara estas cosas. Una más. Uf. Vámonos. Bueno, empúcale. Ahí ya estamos. Uf. ¿Cómo nos hizo batallar esa torre de cambio, eh? ¿Cómo nos hizo batallar? Luego aquí se atoró una moneda. Me la... Ay, no me la creo. Ah, no, ya. Olvídenlo, ya se les atoró. Sigamos, sigamos. Aquí viene este de mil. Ok, una más. Bueno, aquí hay una moneda atorada, opción de... A ver. Sí, hay una moneda atorada, eh. A ver, vamos a intentar sacarla con otra moneda. Creo que ya, eh. Creo que ya salió. Sí, ya, ya salió. Ah, sí, está toda doblada con razón en un trabo. Vamos a echarla. Sigamos, sigamos. Buena, buena. Acomódate bien. Empujamos el de mil. Igual que siga saliendo cambio, por favor. Este de mil re imposible, eh. De una vez les dejo la siguiente palabra que hay, amigos, que es protectora. Porque esa barrera era demasiado protectora con ese de mil. Agarramos más monedas que ya se acabaron más del plato. Lo bueno es que cayó cambio ahorita. Sigamos, bien. Doble. Bien. Nada. Échale, échale. No se deja, eh. No se deja. Vámonos con el de mil, ya. Vámonos, mil, por favor. Vámonos. Seamos libres. Se libre. Billete de mil, se libre. Con esa, no, esa moneda cayó re feo. Vamos a echarla del lado izquierdo. Con estas monedas vas a ser libre, vas a ver. Y no entran. Y no entran. Ah, qué coraje me dan estas monedas. Ah, qué coraje me dan estas monedas. Todas chafotas, neta. Preparamos cambio, vamos a echarle del lado derecho. Vamos, por favor, que hay en medio para liberar ya ese de mil. Vámonos. Hijas de su madre, hijas de su madre. ¿Por qué hacen eso? No me la creo, no me la creo, en serio. Siempre, las últimas monedas tienen que hacerse tanto del rogar para caer bien. A ver si amigos, está nada de caer, vámonos. Caigan, caigan, por favor, caigan. Oh, re feo que cayeron, eh, re feo que cayeron. Rápido, mendigos, moridos. Ay, me tienen bien harto estas monedas, neta. Llevamos un buen rato echándole y no baja. Y estas monedas no dejan de aturarse, eh, en la máquina. Ah, ya cayó. Ya estaba viendo acá. Ok, por favor, dime que vas a caer bien, millete. Dime que vas a caer ya de una vez por todas, dime. Dímelo, por favor, dime que ya vas a caer. Vamos a seguirle, amigos, vamos a seguirle. Ya está ahí en el borde, o sea, ya está nada de caer. Nomás que caiga unas cuantas monedas que lo enfoquen y ya es nuestro. Ahí está, ya viene. Vámonos, vámonos. Están unas cuantas monedas, amigos, están unas cuantas monedas que se pueden. Aquí vamos. Échale. Con esas, con esas, con esas. Ahí está, amigos. Cayó el billete. Ay, después de tanto por bien cayó. Nos llevamos, bueno, el de 200, pues ahí se va a quedar lastimosamente. No creo que salga, pero nos llevamos este de a mil. Vamos a pasar todo al platito. Y, pues, aquí lo tenemos, gente. Miren nada más lo que no sacamos. Déjenme contarle que no conté. Ya contamos, amigos. Son 5,400 en billete. A su madre. Más las monedas de abajo que van a ser como unas 300, 400. Yo digo que unos 6,000 pesos en total, quizás más. Nosotros invertimos 5,500. Nos llevamos 500 de ganancia, como quien dice, más lo extra que no esté contado. O lo menos, no sé. Ahí vemos. Pero, bueno, espero que les haya gustado esta grabación. Y nos vemos hasta la siguiente. No olviden dejar sus reacciones y compartir las que neta le batallamos demasiado. También vayan a ver los videos en Jordan con 55 y demás páginas. Hasta la próxima. Chau, chau.